En algún momento, me gustaría platicarles de la película Mi Pequeño Gigante o Mi Pequeño Gran Hombre. ¿Cómo se llama? Bueno, es que se ha llamado, mira, ha tenido varios títulos. La versión original es argentina. Y se llama Corazón del León. Mi Pequeño Gran Hombre. ¿Cómo se llama la versión argentina? A ver, busca Corazón del León, es la primera versión. El personaje se llama León, o sea que es probable que tenga... Yo vi la francesa, pero le cambié. Bueno, la original es argentina. Hay versión francesa, colombiana. Corazón del León. ¿Corazón del León? Uh-huh. ¿Película argentina? Sí. Con Franchela. Sí. Sí. Bueno. Sí. Es asquerosa, es espeluznante, ramplona, mala. La versión francesa es igual de asquerosa, la colombiana es igual de asquerosa. Y no creo que hayan hecho de eso Citizen Kane en México. Perdón que se los diga. La historia es horrible. El personaje de él es absolutamente insoportable. Entonces, si ya partimos de esa premisa, no puedes enamorarte de un personaje así. Porque además la premisa es, una mujer alta, guapa, triunfadora, ya sabes, you know, conoce a un hombre encantador, divino, adorado, pero es de tarea corta. Y entonces el asunto es que un actor, que no es de tarea corta, lo haga y con un, digamos, con una especie de tecnología cinematográfica o trucos, lo convierte en un hombre pequeño, un hombre petit. Y entonces es la disyuntiva de esta mujer de, me encanta, es bueno, es la mezcla de Casanova con San Francisco de Asís, haz de cuenta, y Steve Jobs, ¿no? O sea, haz de cuenta, una cosa fantástica. Porque es rico, pero lindo, pero noble, pero todo. Pero bueno, para el fucking. Bueno, todo, 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 todo. Su único problema, según la película, es que es de tarea corta. Ajá. Y entonces es la disyuntiva de esta mujer de, ando o no con él, ¿no? Y bueno, al final acaban andando. Sí. Pero todo esto es aburrido, tonto, ramplón, y el personaje de este señor está construido de una forma en la cual lo acabas odiando. Y lo que te gustaría es que ella le dé una patada y se acabe sola. Y no creo que con Jorge Salinas y Fernanda Castillo lo hayan podido mejorar, porque el gran error es el guión. Y no sé por qué han decidido hacer una versión mexicana, que ya le estrenaron. No la voy a ver, ni muerto. Ay, ¿ya la viste? Ya la vi, por eso. ¿Y qué tal? Ay, ahorita nos cuentas, ¿no? Por eso. Pues de una vez. Bueno, pues nada más puedo decir una cosa. No, o si quieres tener el siguiente bloque. No, no, pensé que íbamos a hablar de las mañanas de la Virgen. Adelante. No, pero quiero decir una cosa, no hablemos de esto. No, es que no puedo decir, dije, en algún momento me gustaría hablar de esto. No, pero podemos hablar de esto, nada más puedo decir una cosa. Y la segunda hora viene, este, Fraulezper, entonces. Fraulezper, bueno. Nada más quiero decir una cosa. Que en este momento estoy regalando diez cortesías sencillas para ver un acto de Dios el sábado en la primera función, que es a las seis. Estoy en mis últimas cuatro semanas. Pero, ah, no, perdón, perdón, perdón. Entonces, manden su nombre completo a disparaoficial arroba gmail punto com en este instante. Y, bueno, Itzel les contestará si lo han ganado o no para el sábado primera función. Ahora, platiquemos de la película. ¿La viste cuenta? La vi. Mira. Una persona de estatura corta, no sé. En inglés, midget, por supuesto que es un insulto, pero dwarf, no. ¿Ah, no? Dwarf, es totalmente aceptado. A menos que no me hayan pasado el nuevo memo de la corrección política. O también en qué contexto lo digas, ¿no? No, pero bueno, dwarf, he's a dwarf, es aceptado. He's a midget, no. Ah, ¿es un enano? No, pero dwarf, es una persona pequeña, podríamos decirlo. Bueno, es un hombre de uno treinta y seis. Es muy sencillo, ella está muy enojada con su todavía marido, con el que tiene un bufet de abogados, avienta el teléfono, en un arranque de ira, y lo avienta, y el teléfono se vuelve inencontrable por donde lo avientan, y le llama a un tipo, y hacen una cita. Un tipo con una voz sensual. Y a ella le gusta la voz del tipo, el tipo le dice cosas que a ella le parecen ocurrentes. Fíjense cómo estoy estructurando las frases. El tipo le dice cosas que a ella le parecen ocurrentes y encantadoras, y entonces a ella le parece que, pues, ¿por qué no verse con él para comer? Y llega un hombre de uno treinta y seis. El problema es que parece la caricatura del mundo de Braque, con el que jugaban, que hagan de cuenta que nosotros somos de este tamaño del que somos, y recortan un cómic de otra tira cómica y lo ponen aquí. Entonces, pues, obviamente se ve como, se ve rarísimo. Se ve chapa. No, chafa, chafa es piropo. O sea, es Jorge Salinas, este... ¿Sabes qué? Como de la papilla chiquitolina del chaponí colorado. Exactamente. Desde el póster se ve. Exactamente. Desde el póster se ve chapa. Exactamente. Pero una persona de estatura corta, es decir, este, abajo de lo estándar, porque te puedo decir normal, este, su físico es distinto. Claro. Suele ser distinto. Bueno, lo mismo pasaba. Al de una persona. Lo mismo. Arriba del uno cincuenta. Esa chafés también pasaba con la versión argentina. La francesa. Pero Ana y la francesa. O sea, parece que lo redujeron con chiquitolina y entonces dices, pues esto se ve ya de entrada horrible. Y luego. Mira, hace cuenta. Toma. Para que se. Si toma de café. Toma de café. Están ella, pues ella sentada del lado derecho. Y llega él a sentarse del lado izquierdo. Entonces dice, mira, Jorge Salinas, ¿por qué se sentó dieciséis mesas atrás? Bueno, de hecho, eso es lo que es. Y luego ya los empalman y entonces es como un tipo, es como un tipo, este, tamaño estándar, pero reducido, es decir, no es una persona pequeña normal. Las personas pequeñas tienen cierto tipo de físico. Claro. Hay distintas, este. Y se mueven distinto. Hay distintas, este, razones por las que una persona puede no llegar a la estatura promedio. Distintas razones y sus físicos son distintos, pero no son, o sea, Peter Dinklage no es un hombre de uno, de uno noventa reducidito, ¿me entiendes? Bueno. Es distinto. Mira, hay un capítulo en Sex and the City que es anterior a todas estas películas y que Samantha Jones se ve, se conoce en un bar con un señor más bajito que le da al pecho, porque hasta ella dice, me da la estatura perfecta porque me llega al pecho y lo ve y es perfecto, hace cuenta, lo ve y dice, ay, qué bien, ¿no? Yo te veo a ti. Pero a la hora que se paran y se van a despedir, obviamente le da aquí. Ajá. No es un persona muy pequeña, pero sí es muy bajito, ¿no? Entonces a ella, pues, le da pena, pero él tiene otros atributos. Sí. Y ahí lo logran muy bien porque él como que con su personalidad, pero es un hombre bajo, no es un señor que redujeron así como, como el chapulín. Ahora, siguiente cosa, te digo, sí, 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 ¿por qué estás sentado dieciséis? Aunque te voy a decir algo, Peña Nieto, en esta reunión que tuvo con el de Canadá y con Trump, se veía así. Sí, pero. Yo te dije, ¿para qué? ¿Para que hiciera un casting? Pero, a ver, no, no, pero Claudia, no compares, no compares. No es un hombre de los treinta y seis. O sea, no es un hombre de los treinta y seis. Pero si se veía, se veía. Pero, pero bueno, pero, pero digamos, no tiene nada que ver, perdón que te lo diga, o sea, es decir, los otros dos son de uno noventa, entonces, bueno. Pero aquí el caso es que la disyuntiva y el cuy de esta película horrenda es que ella, guapa, chanchual, pero rechazada por los hombres, pero abogada, pero empoderada, pero triunfadora, no sabe si puede ser feliz porque le afecta que él sea de talla corta. Sí. Eso es, de muy corta talla. Ahora, y él cambia de tamaño, según les convenga en la escena, cuando por fin van a consumar carnalmente su amor, este, de pronto ella, pues están como en un, se están, se están como dando un beso y de repente ella voltea y hay un espejo enfrente, entonces se ven. ¡Ah! Entonces, ella ve, ella, ella lo ve, este. ¿Y por qué hacen? Exacto, eso, eso también quisiera yo preguntar. ¿Por qué hacen? Este, y entonces, ella, 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 ella ve, y le saca de onda. ¡Claro! Este. ¿Por eso hicimos así? Ella ve, y le saca de onda, y entonces, él se voltea y le dice, tú mírame a los ojos. Y entonces, ella se deja llevar. Entonces, en ese momento, convenientemente, él le llega como a los senos, ¿me entiendes? Entonces, dices, no, espérame, ella mide como un ochenta, y después de todo él creció treinta centímetros para que esta escena se vea bonita. Entonces, va cambiando de tamaño según les convenga, pero, pero aparte llega a sentarse a secuestrar, siempre lo está esperando ella, ¿no? Ella siempre llega temprano a las citas, entonces él llega, ella está ya en el restaurante, y ella llega, y la silla de él está como a cinco metros de lejos de la mesa para que él llegue y se sienta y haga la payasadita de que tiene que brincar, luego corta a ella y él ya está pegado a la mesa. O sea, ni siquiera el ingenio para resolverlo bien. Ahora, ¿qué te pareció la trama? Mira, me parece, me parece que. Una cosa ramplona y espeluznante, ¿o no? Me parece, me parece que pudo, que pudo dar para más en cuanto a, me gustan estas películas que tienen un, un dilema moral, más que un asunto psicológico, en cuanto a, como por ejemplo, la famosa obra Gorda, de Neil Lappé. Pero es otra cosa esa. No, por eso, por eso. Sí. No, 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 la Gorda es superior. Pero no, no, superior, claro. Bueno, tampoco es una obra maestra, pero. Un poco. Pero este hombre, en la obra Gorda, que además en inglés se llama Fat Pig, se llama Cerda Marrana. Sí. Esa sería la traducción. Cerda Marrana sería, perdón, señores del Conapé, en inglés la obra se llama Fat Pig. Aquí tuvieron el corazoncito de ponerle simplemente Gorda. No, también en España y Argentina, donde la montaron. Y este hombre, Neil Lappé, te escribe esto, un hombre encuentra una mujer perfecta para él. Bueno, pero él prefiere que los demás lo acepten a estar con el amor de su vida. Pero. Entonces, eso es interesante. Pero esta película. Y esta plantea lo mismo. Si plantea lo mismo, el original es un horror. Sí. Aquí la hicieron igual de horrenda o mejoraron o saliste contento o dijiste me quiero arrancar los ojos como Edipo Rey, ¿qué? Jorge Salinas, supongo que ha sido guapo toda la vida o ha tenido un atractivo físico toda la vida. Ha ido de guapo. Porque todas las telenovelas en las que yo lo he visto ha protagonizado y el Sexo, Pudor y Lágrimas era el galán que México esperaba y también en Solo para Mujer. Sí, claro. Bueno, Jorge Salinas tiene una idea muy extraña de lo que es ser encantador. Yo creo que él cree que ser encantador es como hacerse el chitochín porque el personaje es un idiota. No. Que se cree lo que logra, lo que él logra en la pantalla. También el personaje original también tiene esta cosa de ser chitochín. Hijo. Y entonces, pero tengo que Franchella, que es comediante, lo quieres matar. No, a este lo quieres matar. No, 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 porque es insoportable, porque resulta, ¿sabes qué? Resulta en este asunto de vamos a discutir este dilema moral, convierten al personaje del hombre de talla corta en algo insufrible. Sí, eso es. Porque es hasta mamuco. Es que me la imagino que estuviera bien hecho el efecto del hombre de baja estatura o que hubieran contratado a un actor de baja estatura, lo cual hubiera sido entrañable. Imagínate a Peter Dinklage en la misma película con el mismito avión. No, no tiene ni para pagarle el avión. Vamos a suponer, vamos a imaginar. Ah, bueno, sería otra cosa. Peter Dinklage en la misma película, hasta con el mismo director. Mejora un cincuenta por ciento. Pero mejora un cincuenta por ciento. La francesa es con Jean du Jardin, que era el artista. Jean du Jardin. Y te cae también como bomba. Ah, bueno. Y la escena es a donde están bailando, que están bailando, que es así de, ¿qué es eso? No, y luego además tiene un hijo, ¿no? De un ochenta. Ah, bueno. En la versión original tiene un hijo de un ochenta, pero guapo, pero noble, pero que lo adora. Es que lo que él tiene no es hereditario, ahí te explican. Pero el asunto es. La película es asquerosa o no, y la verdad ya. La película en una escala del uno al diez tiene como uno. Ah, pues es una porquería. Pero, pero. Es decir, una por. Rápidamente alrededor de ello. Este, ¿quién hace los vestuarios de estas cosas? Es decir, Fernanda Castillo es así, la vestuarista o el vestuarista o lo que sea. Fernanda Castillo es preciosa. Es preciosa. Es preciosa. Pero alguien dijo, ah, pues mira, le voy a diseñar este vestido y se lo voy a hacer en rojo, en azul, en verde. O sea, trae el mismo vestido. A ver, mira, hay una cosa. Como si el personaje se hubiera comprado el mismo vestido. Démelo de todos colores porque me encanta. Y se, se ve vestida, ¿me entiendes? Se ve que trae un vestuario. Disfrazada, disfrazada. Se ve que trae un vestuario. Entonces es así como de, güey, es facilísimo que Fernanda se vea guapa. Es, es, nada más, nada más. Te voy a decir algo, ¿eh? 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 Mira, Fernanda Castillo te va a contar. ¿Qué era? Fernanda Castillo tendría que darse cuenta, y si no lo ha hecho, que se dé cuenta, es una estrella. Sí. Y es un gancho para taquilla. Sí. Pero entonces. Con esto. Pero las, todas las películas. En todas las películas que trabaja. Horrible. En verdaderamente, no, no, no creo que exija. Es decir, es tan buena persona y debe de ser solidaria. Una mujer sin filtro, es una porquería. Pero una porquería en todos los sentidos. Se ve que se ahorraron hasta el catering. Te lo juro. Luego, la otra que hizo Ya Veremos, ¿te acuerdas? La de Mauricio Ockman. Sí. No la vi. Se llama Ya Veremos, nada más checa. Sí, ya veremos. Sí, 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 sí. Bueno, otro horror de tres pesos. Ajá. Y que han triunfado en gran medida por Fernanda Castillo. Esta película la gente la habrá ido a ver, que espero que no, no, no es cierto, por Fernanda Castillo. Entonces, Fernanda Castillo tendría que tener a alguien que revise los guiones, que revise todo para que tenga vehículos donde se pueda lucir. Porque no es justo que en aras de trabajar y de ser buena y solidaria, haga estas porquerías. Porque más de cuánto pagan por estas películas. No, mucho. Pues, si bien le fue, si bien le fue a Fernanda Castillo, y bueno, la gente decide... O a lo mejor ya pide por taquilla, ¿no? También podría ser. Puede estar, a lo mejor, ojalá esté por puntos. Qué más nombre, bueno. Ojalá esté por puntos. Pero si está haciendo estas porquerías, se va a quemar. Sí. Se va a quemar Fernanda Castillo, que está en otro nivel. Él no tiene que hacer este tipo de cine ramplón y asqueroso. Bueno, pero es que a ella le costó mucho trabajo, porque salió de él hace muchos años, y le costó hasta que llegó al Señor de los Cielos triunfar. Entonces, yo creo que a lo mejor dice, mejor si agarro lo que haya. Sí, porque los actores muchos están... Así piensas muchas veces. Bueno, muchos actores están azorrillados. Los que nada más son actores... ¿Cómo voy a dejar una película donde me están ofreciendo el estelar, aunque sea un guión de porquería? Porque están supeditados a que los lleve un productor y no quieren quedar mal con ellos. Pero como yo no quiero hacer cine, no me interesa ni quedar bien con nadie, Fernanda Castillo la admiro, verdaderamente me cae muy bien, es una muy buena persona, la conozco, y no merece ese tipo de cine ramplón en el cual está trabajando. Es lo equivalente a trabajar en cines de las ficheras de los ochenta, perdón. No lo merece. Hay un buen momento. El final. No, el marido de ella, que es un patanazo. Porque te digo que son esas parejas que se quedan en puntos suspensivos, nunca se terminan de decir, ya divorciense, ¿no? Porque tienen este bufet de abogados juntos, entonces se dice, güey, ya divorciense, ¿no? Ya caen gordos. Entonces, pues el marido cuando se entera de que anda con alguien se pone como demonio, cuando se entera de que caen una con alguien de abajo de uno cuarenta. Se burla. Se burla. Y va y le grita el precio, ¿no? Es un tipejo, este, bueno, de pronto tienen unos gritos así como horribles, y se va ella, y el actor que hace del marido se queda ahí solo, y te das cuenta de que le dolió lastimarla. Y dices, mira, un actor. ¿Y quién es él? Mi amigo José Carriedo. Ay, bueno. Y no es porque sea mi amigo. Es lo máximo, Pepito. Mira, un actor. Un actor. Un actor actuando. Ahí. Pues sí, pero pobre Pepito Carriedo metido en una, en una, este, en una olla ahí de, de, de chili con carne podrido. Y Fernanda, y Fernanda, pues todo lo que puede, pero no hace milagros. A ver, Fernanda era una mujer sin filtro, la vez que hace, lo que puede. Sí. Pero qué va a poder hacer, o sea, cuando tiene disque, atracción por Flavio Medina, que se ve que exude una testosterona, y cuando se ve que toda la película grabaron en, en la misma locación, y cuando se nota que no, que bueno, que, que todos están en distinto tono. Fernanda Castillo no lo puede, podría hacerlo en un monólogo, pero no ahí. ¿Sabes qué? Se ve el efecto, se ve chafa, se, el vestuario, se ve vestuario, se supone que está filmada en Guadalajara, se ve. Se filmó aquí. Se ve película, se ve película. Se filmó aquí. Se supone que, o entendí mal, no importa, no importa. Yo lo que veo es una locación todo el tiempo, ¿me entiendes? Ahí está, se nota. No veo calles de verdad. No, pues creo que no. O sea, la casa se ve que es, mira, la casa que rentaron para la película. Oye, te voy a decir una cosa. Chafa, chafa, chafa. Ya vi la narco de Diego Luna, y dicen Guadalajara, y la grabaron aquí. Son chafeses, ¿eh? Perdón, Guadalajara es muy distinta a la historia de México. Tiene una personalidad muy distinta. Sí, los árboles son distintos, las calles. Entonces, chafas, perdóname. Perdóname, perdóname. A ver, si quieren competir, que lo hagan con rigor. O un buen, o un buen, un buen, este, buscador de locaciones. Si te encuentran una calle que te dice, mira, Guadalajara. Pues sí, pero los árboles de Guadalajara son distintos a los árboles de México. Con la pena, y se nota que en la zona hicieron aquí. Alguien que lo sepa hacer, sí, sí, pero te encuentran una calle, dos, y no una avenida. Oye, yo te cuento, yo he ido a Guadalajara tres veces en mi vida, tres, tres. Así, y no creas que mucho tiempo. No, yo treinta. Bueno, yo tres, y a hacer teatro y me regreso. Sí. ¡Me di cuenta! Claro. Imagínate la gente de Jalisco. Guadalajara es, no se enojen, queridos amigos de Guadalajara, pero Guadalajara es, en mucho, la ciudad de México, como era en los setentas. Tienen algo... ¿Sabes qué tiene Guadalajara? El centro se parece como a lo que era San Juan de Letrán. Mira, Guadalajara es preciosa ciudad. Pero más bonito. Es preciosa, pero el problema es que el centro histórico lo tienen igual que aquí, lo tenemos, como nosotros, tenemos el DT. Está golpeadón, sí. Está golpeado, igual que aquí, ojalá hay que ir a Sheinbaum o a Rengal. Pero que arregla el de Guadalajara también. No, el de aquí, y el de allá, el de allá. Y tiene un tráfico horrendo. Es muy complicado el tráfico en Guadalajara. La ciudad es preciosa, pero tiene mucho tráfico. Pero, lo que te quiero decir es que, ¿cómo quieren competir? El rigor con el que Alfonso Cuarón hizo Roma. Bueno. La verdad. Bueno.